Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, soy rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, también soy presidente de la Comisión Nacional de Defensoría del Menor y la Familia Asociación Civil, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con la contadora María Magdalena Cruces Galán, quien es presidenta fundadora de Lazos Protectores de la Familia Asociación Civil y nos visita desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias, Marlena, por esta oportunidad de platicar contigo. Quisiéramos hablar en relación al tema de la alienación parental. Como tú sabes, ahorita hay una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y por otra parte, el 7 de julio, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para derogar el artículo 3, 23 séptimos del Código Civil para la Ciudad de México. Consideramos que es un tema desafortunado, grave, pero bueno, quiero conocer tu opinión, ¿verdad? Queremos compartir aquí tu opinión en relación, primero que nada, ¿tú crees que este tema de la alienación parental sea un problema realmente de género? Para nada. Mira, mi experiencia en mi asociación, hay muchísimas mujeres que están sin poder ver a sus hijos y sus hijos están siendo alienados por el padre. En mi caso, yo soy abuela, tengo tres años sin ver a mis nietos, solamente al final conseguí que los viera yo en el centro de convivencia, así que esto no es una forma de género para nada. Es de hombre-mujer, aquí los afectados son los niños, no son ni el padre ni la madre, son los niños. Sí, porque yo veo que la acción de inconstitucionalidad habla mucho de la discriminación indirecta hacia la mujer, pero yo veo en las conferencias que se hacen en la Facultad de Derecho, que ha habido una conferencia muy importante donde fue mucha gente, yo veía más mujeres que hombres. y realmente dices, bueno, si realmente todo fuera la mamá que no deja ver al papá, el hijo, y pues yo lo vería lleno de hombres, ¿verdad? Pero insisto, yo vi muchas mujeres en esas conferencias y bueno, ver que realmente no es un tema exclusivo de los hombres o en este caso de que las que llevan a cabo este tipo de conductas son las mujeres. Entonces, ¿qué opinas en relación a eso? Yo más bien creo que esto es una cosa política. Desgraciadamente lo están utilizando, hay muchísimos grupos de mujeres, asociaciones de mujeres que lo están utilizando. No sé por qué, porque de verdad yo lo que considero aquí los afectados son los niños y las mujeres estas que sí son madres, no sé por qué están atacando una cosa que deberían estar a favor. Esa es mi opinión. Yo para mí que esto es político, lo he visto en otros países que así está en España, es una cosa de que ya el hombre al rato va a tener que caminar al lado de la acera y nos están cercando. También es un hecho de que con esto se está destruyendo la familia. Es otra de las cosas horribles que están haciendo estos movimientos. Malena, algo que es muy cierto es que esas conductas de no permitir la convivencia con el hijo, digo, como método de venganza, ¿no? O sea, es algo que existe y todo el mundo lo conoce y sin embargo ahora lo quieren quitar del Código Civil de la Ciudad de México, ¿no? En concreto el artículo 323 séptimos. ¿Qué opinas en relación a eso? Ay, es una tristeza, de veras, porque estos niños que van a ser manipulados para mañana van a ser una lacra para la sociedad, porque estos niños van a llegar a ser delincuentes, drogadictos, unas personas inadaptadas. Entonces, la verdad no entiendo por qué las autoridades quieren derogarla, porque eso es real, existe. Tú, si a una persona le estás repitiendo una cosa, es una manera de manipularlo. Llámenle de otra forma si quieren, pero es una manipulación, un lavado de cerebro. Entonces, no sé por qué están actuando de esta manera ahora las autoridades, inclusive los medios también. Sí, me platicabas que en la revista Proceso, ¿no? Venía como el tema precisamente de esta señora, Mireia Gras, ¿no? Donde le priva de la vida a sus tres hijos, incluso a sus padres. A ella, a sus tres hijos y luego sus abuelos. Bueno, creo que una de las señoras se salvó y no justifica ninguna, porque la están haciendo ahora como víctima. Y lo que haya vivido la señora no justifica el que haya matado a sus hijos. Y ella estaba ahí manipulándolos a sus hijos. Y creo que últimamente ya no iban a la escuela, sino nada más se dedicaban a estar encerrados. O sea, desde ahí te das cuenta de que hay una... No te quiero decir que loca, pero hay un daño psicológico. Una persona sí que llega a cometer un acto tan salvaje con sus hijos. Digo, yo no me puedo imaginar yo matando a mis hijos, de verdad. No justifica. Y ahora que una revista tan seria como es Proceso lo esté justificando, me quedo asombrada, sinceramente. Y platícanos, ¿cómo es la justicia en Tabasco? Yo creo que bueno, que así es algo que todo el país, por lo que veo con mis colegas de otras asociaciones, pero en Tabasco, igual, otra vez, hombres o mujeres, todos se quejan, presentan pruebas, no les hacen caso. Y siempre en contra de los niños, que no veas a los niños. Mira, un caso particular, por ejemplo, a mí, después de un año y medio que tuve que hacer un juicio de convivencia familiar con mis hijos, ella, la juez, dictó que yo los podía ver en un centro de convivencia, los domingos. Durante año, dos meses, la señora no los llevó. Para obligarla, bueno, pasó la primera multa, la segunda, la tercera, la cuarta, el arresto de 10 horas. Pero ella se amparó. Entonces, por el bien, ahí sí, fíjate, el bien superior del menor, no podían arrestarla a la señora de 10 horas, porque si no, ¿dónde quedaban los niños esas 10 horas? Entonces, el arresto iba a ser un día 3 horas, otro día 3 horas, y otro día... Absurdo. Hasta el comandante me dijo, ¿y eso cómo se haga? Y ojo, le dije, yo no la quiero meter a la cárcel, es la mamá de mis nietos. No quiero que mis nietos digan, mi abuela metió a mi madre a la cárcel. O sea, yo lo que quiero es ver a mis nietos. Pero le digo, hasta el comandante se rió y me dijo, ¿y esto cómo se come? Le dije, no, ni proceda. Y por eso yo no he podido ver a los niños. Y mostrándole que ella había desacatado todo, la juez, al final, la sentencia definitiva fue que yo los podía ver, ojo, antes era cada domingo, ahora es cada 15 días, tampoco los lleva. Y ya, si yo los quiero, ya luego, para convivir con ellos normalmente fuera del centro, me tienen que hacer una evaluación psicológica a los niños, a la señora y a mí. Esto salió en enero, a fines de enero de este año. ¿Ya te hicieron los exámenes? Y hasta ahora me dieron la fecha de mi primera cita con el psicólogo, el 2 de agosto. Oh, qué barbaridad. Esa es justicia. Rápido y expedita, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a ver a mis nietos, ya van a tener 20 años, ¿ya para qué? Y como les digo, así están todos los de mis asociaciones. Hay gente que tiene 5 años sin ver a los hijos, hombres y mujeres, repito. Muy bien, bueno, pues muy lamentable lo que está sucediendo. Realmente yo creo que el Estado no está poniendo un énfasis especial en el cuidado de los menores, sobre todo en esa convivencia, no solamente con el padre y la madre, sino también con la familia extendida, con los abuelos que son muy importantes en la vida de todo ser humano. Tema de identidad, de desarrollo de personalidad. Y, pues, bueno, aquí hay un testimonio más, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo. Es un problema nacional, por no decir mundial. Y que desafortunadamente parece que vamos al revés, en vez de ir progresando en el tema de la protección en el menor, a pesar de todo el contexto internacional y toda la legislación que tenemos, vamos al revés. Desafortunadamente es la apreciación que tenemos. Estamos en el derecho de manifestar lo que pensamos en este sentido. Y los derechos de los niños, aunque son los más importantes, ellos no se pueden defender. Nosotros, mujeres, sí nos podemos defender, los hombres, pero los menores no. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer lo que podamos por tratar de defender contra las autoridades. Muy bien. Bueno, pues, también los invitamos en el mes de julio-agosto. Vamos a publicar la revista CUEG. En este número va a ser sobre la neación parental. Y, bueno, Malena, te agradezco mucho tus comentarios, tu testimonio. Y, bueno, qué bueno que andas por acá para poder platicar contigo. Gracias, Juan, fue un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.